Observa la situación de los niños y el perro en la recta numérica. Para cada reto, completa la tabla situada arriba, a la derecha de la pantalla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Elige una de estas tres opciones, antes, ¿qué ha pasado? o, después. Elige la viñeta adecuada. Luego, comprueba. Elige la viñeta adecuada. Luego, comprueba. Elige una de estas tres opciones. Elige la viñeta adecuada. Luego, comprueba. Ahora completa la operación. Elige adecuadamente el signo de sumar, o el de restar. Pulsa luego sobre el botón y ya está, para saber si lo has hecho bien. Elige una de estas tres opciones. En cada una de las situaciones propuestas, pulsa sobre el botón Ver para cambiarla. Así sabrás cómo estaban las situaciones antes y después. Podrás descubrir el cambio producido. Luego debes completar con números. Hay gallinas y patos. Hay caballos y vacas. Hay menos caballos que vacas. Hay cabras y ovejas. Hay igual número de cabras que de ovejas. En la granja hay diez animales. Seis son patos. Los demás son caballos. En la granja hay ocho cabras y algunas ovejas. Hay tres ovejas menos que cabras. Puedes cambiar ranas desde una hoja de nenúfara a la otra para resolver el reto propuesto. Elige la regleta o regletas que faltan. Pulsa en la zona de colocación para obtener una copia de la regleta elegida. Desplázala para colocarla correctamente en la zona indicada. Pulsa en la zona dinnerales. Pulsa en la zona del Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvides seleccionar, pulsando, el signo de la operación adecuada. Luego, comprueba. Ahora completa escribiendo los números que corresponden a cada etiqueta dato, y a la solución. Parca las afirmaciones que son correctas, y comprueba. Parca las tres magnitudes que intervienen en la resolución del problema, y comprueba. Anipula y descubre. Pulsa sobre varios materiales escolares. Fíjate en sus precios. ¿Te atreves a calcular, mentalmente, el precio total? ¿Te atreves a calcular, mentalmente, el precio total? ¿Te atreves a calcular, mentalmente, el precio total? Claro. ¿Te atreves a calcular, mentalmente, el forests bigPMo, mentalmente, la resistencia'tica esforo con ayuntamiento? ¡Suscríbete al canal! Por último, escribe el número correspondiente a la solución y comprueba. ¡Suscríbete al canal! Puedes subrayar datos y pregunta. Luego, realiza las siguientes acciones, por este orden. 1. Completa la operación indicada y comprueba. 2. Calcula el resultado de la operación. 3. Completa la solución con el resultado obtenido. 2. Completa la solución con el resultado obtenido. 3. La solución con el resultado obtenido. 4. Calcula el resultado obtenido. 4. Calcula la solución. 1. Completa la solución con el resultado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1. Completa la operación indicada y comprueba. 2. Calcula el resultado de la operación. 3. Completa la solución con el resultado obtenido. 4. Calcula el resultado obtenido. indicada y comprueba. 2. Calcula el resultado de la operación. 3. Completa la solución con el resultado. Lee detenidamente el problema. Puedes subrayar datos y pregunta. Luego, realiza las siguientes acciones. Por este orden, 1. Completa la operación indicada y comprueba. 2. Calcula el resultado de la operación. 3. Completa la solución con el resultado obtenido. 3. Calcula el resultado de la operación. 3. Completa la solución con que se resuelve. Y comprueba. 3. Calcula el resultado de la operación. 3. Calcula el resultado de la operación. 2. Coloca adecuadamente tantas etiquetas de texto como huecos ahí. Los diálogos de los niños deben ser correctos. Luego, comprueba. En cada problema, debes cambiar una, o varias, de las cantidades que aparecen para que los diálogos de los niños sean ciertos. Comienza colocando cantidades sencillas. Hay muchas soluciones posibles. Gracias por ver el video.